Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Quédate que las noches si te duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches si te duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches si te duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en un, empezamos la una Y con las notas rápidos nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo más Quédate que las noches si te duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches si te duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos I want to live another day I want to live another night All of our memories fade away But we still have a reason why Loving this world, loving this world Baby, I don't wanna live here I wanna know, I wanna know why I have to live here I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise All the things I never say Running, crying in the rain My youth has gone I need one more day, one more life I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise All the things I never say Running, crying in the rain My youth has gone I need one more day, one more life I pray for just another day You're wasting again another night All of our memories fade away But we still have a reason why Loving this world, loving this world Baby, I don't wanna live it I wanna know, I wanna know What I have to live in I don't wanna grow, I don't wanna die Everybody say, one more day, one more life I don't wanna fall, running out of time Everybody say, one more day, one more life I don't want to live another day I need to find another way My life is gone, I need one more day Bad guys All the things I never say Running, crying in the rain My youth is gone, I need one more day One more blood La 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 One more day, one more life One more day, one more life Ya más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mi pelo, qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera, si no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mi pelo, qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera, si no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando Pedías algo con mis canciones, te ponías creativa Mientando posiciones, ahora ver que te lo pones Te vuelves loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía Te ando cerrando por lo del otro día Si te lo llevo a tú como se suponía Me tienes en vela de que la despedida Y yo ya no duermo de noche en el velo Si tú me das una pista como vuelo Mami, yo caliente tu reloj Y yo cancelo los cuero, bueno Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo, eso se olvida Bandía, estoy detrás de ti como policía Que estoy pa' ti, pero si para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu eneno, tu eneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno, cuando lo hacemos, yeah En fin me puse a pensar en toda esa bellaquera Cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando Pedías algo con mis canciones, el negocio es otro Se está rompiendo Comprendo, ya Jaico Mamá Mousie Let's go La familia Oh, hey, I'm not gonna change, I'm not gonna change I'm gonna die like that You know where my mind's at Every time I'm not gonna play, not gonna play Oh, no, I ain't like that Fuck, I'm a wildcat Break me, break my heart Give me all you got Don't be shy, don't be shy, shy, shy Give me love for us But I can't get it, you know Don't be shy, shy, shy Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.